hola buenas y bienvenidos más al europa en 64 aquí con la campaña de etiopía y bueno en el anterior capítulo hicimos bueno acabamos de hacernos occidentales y bueno como veis ya hemos conseguido la el grupo tecnológico occidental y bueno una vez que nos hicimos occidentales pues ha mencionado a esgaz que a un vasario nuestro al igual que toda la península arábiga prácticamente y bueno esto nos ha dado el evento este de la conquista de la meca bueno la bonificación esta que nos da un misionero más si no recuerdo mal y un poquito más de prestigio por lo tanto estamos convirtiendo provincias bastante rápido como es la unidad religiosa hasta el 75% que está muy bien dado que somos coctos así que nada estamos preparando ya nos estamos preparando para mencionar carnes bornu que son suníes y bueno esto nos va a bajar un poco la unidad religiosa pero creo que eran bases impositivas bastante bajas y bajísimas de hecho así que no nos costará mucho convertir a esas provincias y bueno en el anterior capítulo también hicimos una guerra contra mali en el cual le quitamos estas dos provincias de futa ha jon y bambuc por cierto bambuc aún no la estamos coreando porque no tenemos poder administrativo suficiente y bueno también les quitamos tombutu que se la vendimos a nuestro vasario de songgai como veis es una base impositiva de 14 por lo tanto es es una borrada de provincia y de momento a songgai que es vasario nuestro no lo vamos a lesionar y conforme vayamos haciendo nuevas guerras contra mali le seguiremos vendiendo más más provincias así que nada cosillas que me habéis comentado me habéis dicho que reduzca la inflación en cuando tenga poderes administrativos suficiente ya le ha hecho a que cobre vamos a reducir un poco la inflación porque la tenemos muy elevada podríamos subir esta tecnología de un montón no me corre especial prisa así que nada nuestra idea ahora mismo es anexionar nuestros vasallos de arabia y carnes borno subir la unidad religiosa y tal y empezar a subir tecnología militar muy rápidamente como viste hemos unificación del vecino menos 35 por ciento al coste de tecnología militar dado que tenemos frontera con portugal y a ver si alcanzamos pronto la tecnología musulmana ahí del sultana toma meluco y les podemos hacer una guerra y empezar a conquistarles o si no igual nos aprovechamos de alguna algún conflicto que tengan con los otomanos que es bastante posible y así también los podríamos pedir a ver quizá un poco más débiles a ver los otomanos que que tienen cogido ahora como se miraba lo de las misiones no me acuerdo si no recuerdo mal los otomanos tenían la misión de conquistar levante por lo tanto tarde o temprano volverán a atacar a los mamelucos por cierto me habéis comentado que estaba intentando convertir la meca si no recuerdo mal y es de base positiva demasiado elevada y como veis nuestro misión no está haciendo absolutamente nada así que vamos a cancelar esta conversión y vamos a irnos a convertir por ejemplo en la gran perdemos dinero pero perdemos bastante poco a ver si podemos al mencionar a carnes borno y ahora si eso nos da suficiente dinero de todos modos estamos bastante por encima de él tanto navalmente como en un ejército de tierra estamos muy por encima de nuestro límite y eso es lógico pues nos está pasando factura vamos a mencionar a carnes borno a ver cuánto límite más nos da y dependiendo de eso igual eliminamos algún ejército vale vamos a darles lo que piden aunque esto nos hace perder administrativo creo que lo que más necesitamos pero bueno eh 155 149 el siguiente en la mencionar va a ser yemen o más nos interesa conservar este vasallo de momento ya que tiene muy buena flota debido a sus ideas nacionales que uno le dan le dan unas buenas tiene muy buena flota a un man así que será yemen y después atacaremos a timuridas y le daremos este núcleo a naja que tiene aquí y una vez que tenga esto ya les podremos a mencionar así que vamos a hacer aquí una reclamación y así ya lo tenemos hecho que timuridas debe estar ahora mismo muy débil aunque bueno para quien parecen gordos no sé si vemos que están en guerra igual les atacamos y desconquistamos esta provincia rápidamente 7 4 4 4 3 un bambú uff pues hemos sufrido bastante tengo que daría un poco un mes más si podemos hacer aquí en core vale 163 a ver si para otra provincia más convertida vamos a por tabuc me suena que existe de aquí no no todo esta boca me suena mucho tabuc esta de aquí venga si vamos a convertirla estamos convirtiendo todo lo que era azgath principalmente vale fruta jalón ya es nuestra uff perdimos ahora 10 ducados se nos ha muerto aquí el general vaya vamos a contratar a alguien bueno no está mal podría ser peor la verdad es que tenemos vamos a quitar de aquí un ejército ahora vamos a juntar estos y vamos a dejar con esto va a ser suficiente vamos a quitar este ejército que gastamos mucho y ahora ya ganaremos con esto ya ganamos en serio si tampoco he quitado tantos hombres pues sí pues perfecto la verdad es que solo he quitado 7k bueno unos pocos más realmente fortificar fruta jalón vale me parece bien una misión me encanta que salgan misiones así sencillas sencillas carnes murdo 168 vale vamos a convertir aquí más provincias agado porque está apuntado a convertirse perdón el corte vamos a convertir así es que supongo que esta también sería una provincia de escas me suena mucho aquí sí vale podemos poner rivales no si tanto a momelucos no estaría nada mal ponerlo como rival ellos nos tienen como hostiles de dos modos vamos a poner a rival como los momelucos venga y así así mejoramos relaciones con el imperio otomano perdón el corte de nuevo vale acabo de ver que tiene un diario de dos estrellas a ver cuánto nos falta para tecnología militar vale 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 El 166, venga, no queda nada Casi podríamos hacer ya Alguna reclamación más En Segui Y así le cortamos el paso a Portugal Esta de aquí Aunque bueno, Portugal no creo que se vaya a expandir Mucho por aquí, pero por si acaso Vale, ya tenemos relaciones suficientes con Carnesborno, ya lo podemos Anesionar Tardará un año aproximadamente 13 meses, porque es Bastante grande y veo bases impositivas 1 y 2, todo La más grande es esta Con 3 Es Sinano Vamos a enviar Una caballería aquí y así tenemos un ejército de 10 Vale Vale, hemos convertido a Anahran Vamos a convertir Panbook Venga Voy a llegar a ver 79% Vale Sube rápido la unidad regiosa Uy No jodas que estamos aquí haciendo Estamos haciendo aquí un core Y le queda muy poquito Ahí esto Ah no, estamos haciendo Una fortaleza Es verdad Uf, esta batería la perdemos Pero a ver si el siguiente Le ganamos Joder Si no se van a tomar por culo Va, venga Nos interesa subir tecnología Administrativa Para poder desbloquear el siguiente grupo de ideas Que queremos pillarnos ideas de exploración A ver cuánto se necesitaba 7 No es mucho Bueno, como de momento Volvemos a ir bien de dinero No voy a No voy a gastar administrativo en En inflación Solo si no sobran Si no sobran muchos puntos Y vamos justos de dinero Si no, no Vaya Vamos a mirar a la flota de guerra A ver A ver Que Portugal es un aliado nuestro Mierda Que nos tenemos a todos Trabajando en cosas Ahora no tenemos ningún General mejor Disparo La verdad es que este es mejor Pues nada Palante Ah, podemos subir ya tecnología militar Vale 13 italiana Solo nos da esto Va Nos podría dar alguna cosilla más Pero bueno Tecnología 9 Hay que llegar al Al 14 Si no recuerdo mal Aunque bueno Con el 12 Más o menos Ya sería suficiente Para hacerle frente a Los 9 lucos 9 heredero A ver 3 es 2, 5 Pues esto muy bien Ese 5 militar Me gusta mucho Aunque bueno Me gustaría que tuviera Más de diplomático Porque si nos vamos a pillar Ideas De exploración Nos vendría bien Pero bueno Y se nos ha muerto El consejero Vamos a coger Este que nos da más moral Vale Perfecto Vamos a los piratas Esos Vale Porque hay mucho inglés 8 barcos pesados Ingleses Poco a poco Vamos viendo un poquito Más de América Vamos a hacerles Otra reclamación más A los De Mali Y aquí estamos Vamos a clamar Bure A esto le queda Bien poquito Un mes A ver Perfecto Más grande Todavía Pues si Las fases positivas Deben de ser Bajísimas Porque estamos Al 79% De unidad Religiosa Antes Y solo Nos ha reducido Un 7% Además esto Al ser provincial De 1 y 2 Las vamos a convertir Muy muy rápido La cultura sumalí La hemos dejado De aceptar Vaya Bueno de todos Todos Todas las culturas Subsaharianas Formar parte De nuestro mismo Grupo cultural Si Efectivamente Así que Está medio Aceptada Por así decirlo Las que no aceptamos Ya Como veis Son por ejemplo Las de Beduinas Que son de Arabia La Ajecia Yo creo que tampoco La aceptaremos A ver TIEP No La Ajecia No está Pero bueno Todas las De aquí Para abajo Si Hostia Bueno Vamos a llevar Este ejército Aquí también Hostia ¿Qué haces? Vamos aquí Aún no vamos Mejor relaciones Con Yemen Como no Vale Esta batalla La ganamos Creo Bastante bajas Pero la hemos ganado Mierda No hemos llegado Tiempo aquí Bueno Se dispersan Un poquito El que más nos Interesa Liberar ahora Es Bambuk Este asedio Que bueno Bueno Esto es un misionero Tampoco es tan Importante Bien Acabo de convertir Aquí otra provincia Vamos a Mira Solo hay 16 meses En convertir Estas De base positiva 1 y 2 Es que Es poquísimo Así da gusto Venga Vamos a gastar El 415 Hay que atacar Cuanto antes Que si no La pérdida de hombres Puede ser terrible No me digas Que perdemos Es increíble Joder Bueno Vamos a recuperarnos Aquí de soldadesca Ah Joder Más uno Esta habilidad Así por la cara Vale Recordemos Que al coger Ideas religiosas Aumenta Las posibilidades De que se hagan Este tipo de eventos De más estabilidad Así que perfecto Más uno De estabilidad Por la cara Más ingresos Menos riesgo Rebellión Ya sabéis Joder Se van todos A bambuc Bueno Pues vamos a liberar Esta nación Esta provincia Perdón Hay que recibirlo En Sungai En serio Seun No sé dónde Está eso Segua Ah pues Sobre los impuestos Esto es etíope A ver ¿Qué provincia Es la que más Ingresos nos da? Gonder Que es la capital Bombasa Benin Que agua Has producido Un Gonder Vale Joder ¿Por qué es tan Inútil El Sistema Este En fin Pasar por ahí Es sufrir Un desgaste Terrible A ver cuántos Solades Que ganamos Al mes 700 Estaba bastante bien Si construyéramos Si construyéramos Algún edificio Más Aunque bueno Tampoco ganamos Tanto dinero Como para Quererme Bastar En esas cosas Además tampoco Podemos construir Mucho más Bueno Podríamos construir Esto Pero es más Caro Y saldría Demasiado Caro Subir La Esto La Soladesca Joder Vale Vamos a subir Esta tecnología Solo nos Cuesta 180 Clavidias Menos 14% Y bonificación De vecino Atención Menos 55% Puff Lo cogemos Venga Y esto Solo nos Cuesta 240 Alcance Comercial Más 10 Aunque tampoco Nos interesa Mucho Pero No tengo Pensado Hacer nada Mejor Con estos Puntos Administrativos Así que Diplomáticos A esto Le queda Mucho Hasta el siguiente Grupo De ideas Bueno De momento Vamos a Seguir así Pero vamos Que acabaremos Subiendo Esa Tecnología Vaya Más Inflación No Joder 200 Uff Mierda Eh Para coger Lo de perder Estabilidad Es que no No quiero perder Más No quiero aumentar Aún más Nuestra inflación La tenemos Ya más Alta Además Se nos había subido Por un evento Que tampoco Nos había costado Subirla Un esfuerzo Titánico Vamos a convertir Más provincias A ver Que tal Llevamos aquí El tema De la relación Con Jemen Uff La podemos mejorar Muy poquito Y con estos No sé si De que la Están aliados Con el Imperio Otomano Vale Pues no Vamos a mejorar Las relaciones Con Oman Casi algo Casi mejor Con Naz Que las tenemos A más bajas Vale Putajal No ha caído Ah Y nos atacan Vale Perfecto Esta vez Ganamos Nosotros Que Ya nos ha costado Lo suyo Acabar con Estos rebeldes Ahí Este diplomáticos Ahora Lo enviamos A un mal Vale Así Ha sido Convertido Vamos a Convertir Damo Agaram Vale Pues estamos Convertiendo Arabia Bueno En estos Momentos Estamos Convertiendo Esta zona Principalmente Si Y a un buen Rismo 77% Pero la meca va a ser muy cara De gostear Centro religioso A un 5% Vaya Pues no sé Si conseguiremos Convertir la meca Algún día Si no Tampoco Pasa nada Vamos a volver A poder Nosotros Aquí A construir Esto Y aquí También Vamos a Construirlo En callos Tampoco Nos Corre Tanta Prisa No Que lo pienso ¿Cuánto me Queda Esto 421 216 Buah Es que es Baratísimo Con esto De que Tengamos Frontera Con Portugal Es Da gusto Ahora cuando Nos toque Centralizarnos También En la campaña Con Malaya También Va a ser Rapidísimo El tema De Subir De Tecnologías Supongo Que nos costará Como 100 puntos Cada tecnología Vale Vamos a darle A acceso militar Como no A nuestro Alliado Y vamos a subir Aquí esta tecnología Y estamos ya A punto De subir La siguiente Que si Estamos A un paso De que Podemos desactivar Las ideas De exploración Vale Esto de momento Vamos a ver A ver Que subirlo No sé Subirlo Ya No va a ser Que se me Olvide Y perdamos Algún punto 210 Ciencia Ciencia comercial Esto Esto sí Que nos vendría Mejor Pero bueno Que ahorrar puntos Para que una vez Desactivemos Las ideas De exploración Poder subir Varias De golpe A ver Busca Nuevo mundo Y Aventuras Coloniales Lo del colon No sé Que nos viene Bien Esto Tampoco Nos corre Tanta prisa Aunque Queremos Ir a Por la La línea Aunque antes Habrá que No se va Agarra Ahumán Para que nos Lleva De puente Vamos a echarle Un vistazo Nos queda Mucho Para avanzar En el tema Tecnológico Sin duda Pero bueno Ya llegaremos Poco a poco O no tan Poco a poco Que vamos a toda leche Vale Más provincias Convertidas No me jodas A ver Pon la pausa Pon la pausa Es que Es Oh Odio la guía Mierda Y ¿Desde dónde has venido Hijo mío? Madre mía Va a ser mejor No dejarlo en guía Porque es que Esto es Un coladero De De hombres Es que pagué Vale Más provincias Convertidas Y más provincias Todavía 79% Vale 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 bien Vale bien A ver el Congo Se han hecho católicos Se han hecho católicos Vale Es algo que suele pasar Que el Congo sea católico Vamos a ver A ver si mejoramos Las relaciones Bueno es realmente complicado Hacerlo Vasallo O algo que hacemos Es una vez que tengamos Ese colono Que nos va a dar Las ideas de Exploración Colonizamos esta provincia Le hacemos una reclamación Al Congo Y le hacemos Vasallo Si yo creo que haremos Eso Uff Es un positivo de 10 No sé si le podremos Hacer Vasallo Un golpe O necesitaremos Hacer antes Otra guerra Pero bueno Más o menos La idea Yo creo que la pilláis Lo tenemos Un arcana Vale Ya podemos subir Otra tecnología Que nos da Más cosillas Culebrina Nos interesa llegar A nivel 12 Que nos damos Nueva infantería Se nos ha muerto Este consejero Que es el que mejor Nos viene Uff Y son todos muy caros Vamos a coger Este Tiene mejores relaciones Con el tiempo Que tenemos Muchos vasallos Y Y como cada vez Que advenciones a uno Pierdes 30 De De relaciones Con los demás Nos puede venir Bastante bien Además estamos Ganando bastante pasta Uy perdón El coste Eh Vale Por cierto Vamos a mirar Las relaciones Como van Como van Uff Nos interesa Mucho mejor Las relaciones Con Yemen No sé si Mirarles un regalo Si no nos da Y lo advencionamos Así Pero Yemen hay que advencionarlo 246 Bueno Nos quedan 100 y pico puntos Y como tiene bastante costa Esto nos va a dar Bastante más límite De Naval Aunque bueno Ellos tienen bastante flota También Y además Cuatro barcos pesados Y aún mantienen Tres solo Y también tiene bastante ejército Igual hay que eliminar Algo con ejército Un poco más Una vez que nos sumemos A Yemen No sé si vuelve a reducir Inflación Vamos a reducir un poco La inflación Bueno Vamos a subir Primero esta idea Y luego Lo reducimos Hostia que me ha Está bastante bien A ver Nubal 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 Nubia Creo que la aceptamos Así que Vamos a subir Los impuestos Si vale La aceptamos Vamos a por Yemen A ver A ver Cuando te puedo Mejorar Las relaciones Cuatro Nada No nos lleno Habrá que hacer Chanchullos Con el tema De accesos Y tal Que eso se empieza Un poco más De relación Pero de todo Como vos Primero vamos a Haviarles Un obsequio 186 Faltan cuatro puntos Para poderlos Anisionar Ahora de dónde Lo sacamos Vale Pues no Esto no lo sabía Joder Cuatro puntos Bueno con el tiempo Se deberían de mejorar A ver si es verdad Y dentro de un año Y dentro de un año Podemos adicionarlos Vale Vamos a A por Cano Esta de aquí Queda muy poquito Para tener toda esta región Ya convertida De hecho De hecho son las provincias Que estamos convirtiendo Igual que queda Muy poco Para subir esta tecnología Y desactivar El cuerpo De ideas Coloniales Ahí Perdón De exploración Y con eso Podremos empezar A colonizar Primero colonizaremos Cayor Después colonizaremos La costa africana Para no se convirtan Más aquí los europeos Y nos iremos A por la India Que además Nos dan dos colonos A la larga Primero nos da uno Y después nos dará dos Así que seguramente Al final nos sobrarán Colonos Igual nos podemos ir A Alaska O a las regiones Donde Donde queden huecos Ah Hemos convertido Dos a la vez Vale Futahalun Y Bambuk Esta zona 83% Vale Está muy bien Un mes No Un poco más Dos Y podemos subir Esta tecnología Vale Y como veis Nos desactiva aquí El grupo de ideas Y bueno Como es lógico Ya lo hemos hablado Muchas veces Vamos a cogerle Ideas de exploración Y ya en un futuro Cogeremos Las ofensivas Y las económicas Que por el tema De la inflación Nos puede venir Bastante bien Pero de momento Vamos a por las de exploración Y vamos a cogerle Esta de aventurero De colonos Defensa de fortaleza Bueno No sé si subir mejor Esta tecnología De momento Vamos a dejarlo así Y vamos a colonizar Ojo Cuánto Cuánto barco hay aquí No están en guerra Con estos No Vale Vamos a colonizar Cabón Perdón Y así en un futuro Podemos atacar al Congo Dime Dime Uff No 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 137 138 No sé si te voy a poder A lesionar Vamos a volverla a enviar Por si acaso No No Vale Estos puntos Bueno antes eran 4 Lo reales son 2 Eso significa que vamos por el buen camino Podemos hacernos defensores de la fe otra vez Ah no Si Si Podríamos ser defensores de la fe Pero bueno Ya No nos hace falta Tenemos 3 Misioneros Eso es porque tenemos santos Ah Es un mercaderio Joder Tengo aquí el icono de la grabadora Vale A ver Ah Conquista de la meca Escuela de misioneros Vale 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 Perfecto Vale Pues no necesitamos 4 Misioneros La verdad que ya vamos Ya vamos bastante Sobrados con 3 Vamos a reducir la inflación Un par de meses Y la reducimos Tengo unos diplomáticos libres Escribimos mejor las relaciones Al máximo Vamos a enviarlo a los mamelucos A que les hagan reclamaciones Enzo aquí O en Sinoi mejor Perdón por el corte Vamos a por el Sinoi Para cortar aquí el paso Estaría muy bien Entrar en el Mediterráneo Levanto el Imperio de Tomano Está bastante débil 1600 Debería ser más Más gordo La verdad Así que nos viene muy bien Porque el objetivo De la campaña Recordemos Que es Conquistar Constantinopla Así que bien Vamos a hacerles De todos modos Una reclamación Y enseguida Podremos atacarlos Eso sí Vamos a reducir Aquí la inflación Antes Joder Otro evento De más o menos De estabilidad Perfecto Vamos a movernos Hacia el Congo Que pronto Te atacaremos Después podríamos Poner otra colonia Aquí Para hacer lo mismo Con este país De aquí Aunque este produce oro Y aunque parece que Extraño No nos interesa Conquistar más provincias Con oro Que si no La inflación Ya se nos va Por las nubes Totalmente Vale Pues ya no podremos Convertir más provincias Hasta que Ya mencionemos Al Congo Claro Se nos ha muerto Un consejero Joder Otra vez este Vamos a coger esto Joder Se me arreglaba Bambu Justamente ahora Vale Tengo pie Por cierto Llevamos ya 30 minutos Grabados Voy a seguir Jugando un poco Más Pero no mucho No sé Si me dará tiempo A atacar al Congo Y mucho menos A firmar paz No No Vale No me jodas. Iba a decir un portugal protestante, eso sí que no lo he visto en mi vida. Joder, el desgaste hace mucho daño. Vamos a ver que hay muchos nativos que nos atacan. Vale. Vamos a enviar un misionero a la MECA, aunque no va a hacer nada, pero bueno, por si acaso de vez en cuando conseguimos algún bonificador que vaya convirtiendo algo. Y ya estamos aquí. Ah, y justamente nos sale el Cable de la Conquista. Pues vamos a por ti. No se ha salido con nadie. No me jodas. No me jodas. ¿En serio? Ah, esta es en guerra. Con Polunio y Polotz. Uf. Es que como cojan unos barcos y nos desembarquen aquí, le hemos cagado. Bueno, por este momento no vamos a atacar a nadie. Esperaremos a que se muera el Rey de Toscana y entonces podremos atacarlos tranquilamente. A ver que edad tiene 41. A ver que edad tiene 41. Aún le pueden quedar una década seguramente. Pero bueno. Vamos a ver si llemen. Joder. No. No va a poder ser. 189. Venga. Si, lo vamos a conseguir. Perfecto. Estoy feliz. Vamos a mandar que se anexione. Y lo dejamos así. Le queda un año para anexionarle. Así que nada. Vamos a dejar aquí el capítulo. Espero que os haya gustado. Dejar un like si es así. Comentar cualquier cosa como siempre. Y nada. Ya veis. La situación. Estamos subiendo tecnologías muy rápidamente. Como ya habéis visto. Estamos a 10 de militar. Así que a ver si pronto podemos atacar a los mamelucos. Y a Mali. De momento seguimos en tregua. Nos quedan 5 años de tregua. Yo creo que en el próximo capítulo atacaremos a Mali. Y al Congo siempre y cuando se muera el Rey de Toscana. Si no pues anexionaremos a Yemen. Nauman. No de momento. Igual si no lo sé. Bueno. No me agarran más. Como siempre ya os he dicho. Comentar. Dejaré un like. Y nos vemos dentro de una semana. Con más Europa en el 64. Aquí con Etiopia. Venga. Chau.